Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Guillermo. Mi empresa es Deiser, pero hoy vengo a hablar en representación de Atlassian. No sé si la conocéis, probablemente algunos de vosotros lo conozcáis. En su momento fue una startup de gran éxito y que está buscando desarrolladores en España. Mi empresa es esta de aquí, pero como hoy el tema importante es hablar de Atlassian, vamos a ir directamente a hablar de esta compañía porque tengo muy poquito tiempo, así que vamos a ello. Atlassian es una empresa que lleva ya 10 años, que hace productos de desarrollo de software, que está buscando gente en toda Europa para incorporar en sus oficinas en Sidney. ¿Y qué relación puede tener con todos vosotros? Bueno, pues que también es una manera de aprender, de estar dos años en un proyecto probablemente de los más interesantes que hay ahora mismo en el mundo, de demostrar el talento que tenemos aquí en España y poder venir con un know-how que a veces no terminamos de desarrollar y poder desarrollar aquí luego toda esa aventura. La campaña es 15 desarrolladores en 15 días, van a pasar por Londres, Ámsterdam, Alemania y Madrid y van a estar en Madrid dos días, van a pasear un autobús por cuatro sitios para que la gente conozca la empresa y van a tener entrevistas con toda la gente que presente candidaturas durante los dos últimos días, viernes y sábado de abril, en un pub y hay que llevar las candidaturas a esta dirección. Aquí tenéis que entrar, de todas maneras, si no, luego la podremos tuitear. La dejaré ahí puesta para que la podáis ver, la que la podáis copiar. Simplemente ahí tenéis que subir vuestro currículum. Hay cerca ya de 500 personas en España que han subido el currículum. Mañana en Code Motion el embajador de Atlas, en David Bonilla, también va a estar por allí, por si tenéis alguna duda. Lo importante de todo, condiciones son excepcionales para nosotros, para lo que es el mercado español, pues son sueldos de entre 80 y 120 mil euros al año, para desarrolladores de 5, 6, 7 años de experiencia. Un proyecto enormemente atractivo y yo, desde luego, sobre todo la oportunidad de mostrar el talento que hay aquí, el que se puedan capturar ideas. Aquí en España yo creo que los tres únicos problemas es que no tenemos dinero, hay un cierto miedo al riesgo y a veces nos cuesta lanzarnos. El conocimiento de una empresa de este tipo yo creo que es fundamental, aparte de la propia experiencia de estar dos años en una startup, pues que en la actualidad ha sido una de las empresas más conocidas. ¿De acuerdo? No sé si ya es suficiente tiempo el que… ¿Dónde es? Es en Sydney, en Australia. Sería para incorporarse en el desarrollo de los productos de Atlassian, Jira, Confluence, Bamboo, etcétera, los productos de desarrollo. Y ya os digo, sería un proyecto de dos años y luego ya, pues a partir de ahí, pues uno tiene el know-how suficiente como para… Espero que venga aquí y pueda montar una empresa si aún no lo tiene claro. Creo que también el poder encontrar empresas donde elementos de marketing que se ha comentado antes son fundamentales. Atlassian, la tercera persona que contrató fue una persona de marketing, son dos chavales que se unieron hace diez años para crear la empresa y la tercera persona que contrataron fue una persona de marketing. Ellos sabían la importancia del marketing para poder dar a conocer una empresa, con lo cual enlazarlo con la charla anterior. Yo no tengo mucho más que decir. Lo último, daros las gracias. Os vuelvo a poner ahí abajo el enlace para el que quiera entrar, subir el currículum, le mandarán un examen, una especie de examen. También podéis apuntaros a ver el autobús y los sitios por donde va a pasar, pues si queréis conocer mejor la empresa. No estáis obligados a hacer las dos cosas. El que quiera conocer la compañía también lo puede hacer. Y ya por último, y por agradecer a Betabest las cinco minutos que me ha dado aquí para hablar, simplemente antes de las doce de la noche y utilizando el hashtag o el de Madrid o el de Barcelona, quien envíe un tuit a Deiser, aparece abajo, Deiser, con el nombre de los fundadores de Atlassian, tendrá para su startup una suite completa de productos para diez usuarios, con todos los productos, Confluence, Jira, Bambú, etcétera, para que pueda desarrollar los productos. Insisto, los nombres de los dos fundadores utilizando cualquiera de los dos hashtags. ¿De acuerdo? Vamos a sortear dos. Los dos primeros, vamos, los dos primeros que lleguen los tendrán y preferimos hacernos en Twitter para que se vea, simplemente. Con el timeline la gente lo sabrá. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere más información o quiere hablar conmigo, yo voy a estar luego en las beers un rato, o sea, cualquier duda. Y recuerdo, mañana en CodeMotion, David Bonilla, embajador de Atlassian, tiene aparte una ponencia, estará todo el día porque Atlassian patrocina el evento. Gracias. Pues muchas gracias, Guillermo. Ya sabéis, si queréis iros a Sydney, si queréis que sois de esos 15 que tenéis potenciar, pues con Atlassian.